Español prueba comida estadounidense Episodio 16 Saludos bien los jugones Sabía que estabas ahí porque Bueno creo que lo sabía, si lo sabía, que más Hoy traigo bebida Pero antes de empezar con la bebida Os voy a enseñar una cosita Espero pronto poder hacerla Más de manera casera Y poder mostrarosla Que son los Bueno los que Si ahora ve Los bebida Que no son ni más ni menos que unos Mac and cheese que se llama aquí Comida muy típica Británica Como podéis ver aquí en la caja Oh si Parecen de verdad Oh si mira Que buenos Bueno os voy a decir una cosa Es pasta casera normal y corriente Que tú la cueces Y luego le añades una pasta industrial de queso Es mejor hacerla casera Sinceramente No está mal Se puede comer Intentaré hacer un vídeo Mac and cheese Puramente hecho por un servidor Pero es mejor probarlos De manera casera O hacerlos de manera casera Si te gusta cocinar Este vídeo va sobre Una bebida Que os voy a enseñar a continuación Pero antes He conseguido Por fin Unos Sour pans Normales No de manzanas Sino normales De fresa De fresa Así que Vamos a probarlos Porque merece la pena Estos regalices De fresa Oh si Mira el regalito Arigua Arigua Regalí Vigate Vamos a probarlo Pues hombre El de manzana Estaba más ácido No lo voy a negar Pero este está más bueno Está mejor Y ahora sí Llegó el momento Estate atento Es una Joder Que se va un poco Es una auténtica Americana ¿Qué es esto? Pues una bebida Hecha a base De jengibre Y con un poquito De miel Y lima Un limón De lima Es una bebida Natural Es una bebida Que no tiene Ningún tipo De alcohol Tiene azúcar Madre mía Y la vamos a abrir Ahora mismo Porque Sabéis que No hay nada mejor Que escribir una canción Pero también Tomarte una guirra Bueno Que sí Que esto no es una guirra Pero Que también merece la pena ¿Os acordáis cuando Aquellos que tenemos Una edad ¿Os acordáis cuando jugábamos A las chapas? Bueno Va por vosotros Es una bebida De jengibre Con azúcar Limón Y miel Se supone que es Natural Hecha a mano Saborizada con Con azúcar Y dice aquí Que está hecho En Washington Con la guá De Washington Obviamente Así que Va por vosotros Si no habéis probado Ninguna Ninguna Bebida con jengibre Estáis a tiempo El jengibre No solamente Es una raíz Excelente Y que puede aportar Muchas cosas El jengibre En bebidas Están Muy buenas Y te da una energía Increíble Y lo mejor de todo Está rico Te da energía Se puede comer Tiene un toque Un poco amargo También como la cerveza En este caso Tiene un toque Así como dulcito Y cítrico Con el limón Y un toque dulce Con la miel Y con el azúcar Se puede comer No Se puede beber Sí Siempre que quieras Bébetela Porque Tiene muy buena pinta ¿Qué hay que hacer con esto? Pues darle una puntuación Del 1 al 10 Yo le voy a dar Un 8,5 Creo que hay mejores Bebidas De jengibre Pero esta merece la pena Y mucho Y vamos a seguir Voy a seguir trayendo Más tipos de bebidas Curiosas Y de jengibre Y de soda Como se les llama aquí Para que podáis Ver Que más allá de Los refrescos De azúcar O de cola O de naranja Limón Etcétera Etcétera Hay un mundo Que descubrir Con las bebidas Un poco más artesanales Que se Que se venden aquí En los estates 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 Hay varias bebidas De jengibre Más industriales Como pueden ser La carne de rye O Ginger ale Something similar Ya me sale El inglés solo Pero Estas bebidas De jengibre Así más caseras Más artesanales Son una maravilla Que merece la pena Sin duda Que tengáis un tiempo Incluso que Que vayáis A alguna tienda De importación Que las hay De comida De Estados Unidos Porque merecen La pena Y no No digo Comida O cocina americana Porque América Es todo continente No solamente Este país Así que Ser buenos Comer mucho Beber mucho Aprender mucho Saborear mucho Porque todo en la vida Es conocimiento Poco a poco Va por ustedes Va por ustedes Aprender mucho